El interventor general de Melilla tendrá algo de ayuda a esta legislatura, concretamente para fiscalizar la actividad de las sociedades públicas, una vez que el Tribunal de Cuentas ha señalado que los informes de la intervención no pueden basarse en lo que dicen las auditoras privadas que contrataban las propias entidades. Ahora bien, esta será la única ayuda externa con la que cuente el interventor si no solicita el mismo ambiente. Lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, tras la Comisión de Economía en la que el Grupo Socialista presentó y después retiró una moción para contratar una auditoría externa sobre las cuentas locales. Conesa informó de que el Grupo Popular votaría en contra por considerar ilegal la propuesta. Su argumento se basa en dos informes, de los servicios jurídicos sevillanos y de un colegio oficial de interventores. En ellos se pone de manifiesto que el control financiero de un ayuntamiento corresponde al interventor y que sólo a petición de este y como ayuda cuando se vea desbordado puede contratarse una empresa externa de auditoría. Conesa recuerda que el interventor es un funcionario con habilitación nacional para ejercer este puesto. Algo que ha reconocido en Melilla no sucede. El puesto se cubre accidentalmente desde hace décadas con funcionarios locales no habilitados. Aún así le corresponde a él el control interno, mientras que el externo recae en el Tribunal de Cuentas. Este cada año emite informes de fiscalización basados en una selección aleatoria de contratos. Respecto a la propuesta socialista, Conesa cree que es imposible que una empresa fiscalice los miles de documentos generados durante años en distintas áreas de la Administración. Esto y una presunta ilegalidad hicieron que la moción se retirase, aunque los socialistas podrán estudiarla y reformularla más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!